¿Qué es la relación entre Washington y la República Dominicana? ¿Qué es la relación entre Washington y la República Dominicana? Las políticas que definen la existencia de un estado es el monopolio de la violencia. Y como bien dice el general Soto Jiménez, en Haití el monopolio de la violencia lo tienen las bandas. Si en una nación aquel grupo de personas que supuestamente representa al estado no tiene el monopolio de la violencia, entonces no existe tal cosa como la existencia de dicho estado. Entonces, en ese país que tenía ese problema a ese nivel, la administración de Joe Biden manda un embajador. Y en República Dominicana, que es una nación que cuenta con un marco jurídico, por más corrupción de la que se hable, usted nunca podrá comparar el clima de estabilidad social de República Dominicana con el que se vive, más bien con el desasosiego que se vive en Haití. Tenemos un marco jurídico, tenemos un poder legislativo, tenemos un poder judicial, pero además, por más violencia que haya en República Dominicana, en efecto, el monopolio de la misma recae sobre el estado. Y acá no existe tal cosa como un grupo de bandoleros que desafíe al estado a un punto tal que lo acorrale. Aquí tenemos antisociales que a corto o mediano plazo han sido doblegados por el estado. Con esto se revela de inmediato que aquí tenemos un estado. Digo esto específicamente por el hecho de que Estados Unidos envió un embajador a Haití, donde no hay estado, donde incluso la presencia de ese embajador corre peligro. Y a República Dominicana lo que hace es enviar un encargado de negocios. Si Luis Abinader hubiese sido perspicaz en ese sentido, se hubiese percatado de que las cosas de entrada no estaban bien entre el gobierno y la administración de Joe Biden. Y lo peor que él hizo y que entonces agravó el problema fue esa obsecuencia del presidente hacia dicha administración. Entiéndase, por ejemplo, romper con China, amén del tema aquel de las vacunas y no, 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 eso no importó. Lo rompimos con China de manera unilateral y estrepitosa, pero luego agarramos manzanillo y se lo entregamos a los gringos. Una serie de medidas que dieron a entender que esta administración estaba postrada ante Estados Unidos. Fue un error muy grave porque si ya ellos venían con eso, con ese cassette y venían tramando lo que iban a hacer, el hecho de ver cómo el presidente Luis Abinader se comportaba de esa manera tan servicial, lo que hizo fue darle a entender a ellos que aquí no se iba a dar la más mínima resistencia. Nosotros mismos como nación o como gobierno más bien cumplimos con un ritual que fue en contra de nuestro respeto. Si quedaba un CC de respeto de cara a Estados Unidos, lo perdimos con esa obsecuencia del presidente Luis Abinader hacia la figura de Joe Biden y su gobierno. Ahí se concretizó todo. Debimos estar alertas, aunque claro, siendo yo justo con el presidente lo digo, bueno, aquí no nombraron embajador y allá sí. Bueno, pues es una muestra palpable de que esa administración iba a estar todo el tiempo del lado de Haití y que lo peor que podíamos hacer fue precisamente lo que se hizo, ser servicial contra ellos. Ahora bien, o con ellos, no contra, sino con ellos. Ahora bien, hay un elemento del cual tenemos que hablar que va más allá de Haití, que traspasa Haití, porque yo imagino que usted no es ingenuo, no es estúpido para pensar que a Joe Biden le importan los vecinos de al lado. Usted, imagino yo, que no se tragará el cuento de los derechos humanos. Usted sabe que esto es geopolítica. Usted sabe que algo hay en República Dominicana y los vecinos que preocupa a Estados Unidos. Señores, miren, la realidad es que Estados Unidos como imperio ha ido perdiendo terreno de manera vertiginosa en la región. Y esto se debe, en parte, al error histórico de cara a los intereses de Estados Unidos que cometió la administración de Barack Obama. Pero vamos a dejar eso en el pasado. La realidad es que con el conflicto que se está dando con República Dominicana, lo que se busca hacia afuera en la región es tenernos a nosotros de ejemplo. Estados Unidos, por lo visto, ha decidido comenzar a recuperar terreno, pero no lo hará, me queda claro con esto, sobre la base de los negocios. Las cosas han cambiado. Ahora, hacia afuera, el capitalismo no es determinante. Parece ser que con República Dominicana lo que se busca es darle a ver a los demás países de la región cuál es la repercusión de ir en contra de los designios que determine la Casa Blanca. Al menos la Casa Blanca en la administración de Joe Biden. Y digo esto porque hay que decir que, en efecto, en la administración pasada, me refiero a los cuatro años justo antes de llegar Joe Biden, no se dieron esos conflictos bélicos que muchos auguraron. Fueron cuatro años en los cuales la política belicista norteamericana, salvo uno que otro conflicto que se pudiese tildar de aislado, no hizo acto de presencia. A menos del tema que él, en Oriente, con el país del cual tuvieron que salir, digamos, con el rabo entre las patas, hecho que ocurrió, por cierto, en la administración de Joe Biden. Se dice que fue una trampa que le dejó su predecesor, pero amén. Ahora, República Dominicana y el conflicto que está teniendo con Haití. Y quiero que sepan que en los demás países lo saben. Se sabe que esto no es un asunto en pro de la defensa de los derechos humanos de los haitianos. Ya se sabe, ¿no? Ahora, lo que sí queda es, miren lo que está pasando con República Dominicana por no seguirle el corito a Washington con la migración haitiana. Miren cómo tienen ese país doblegado. Esa es la lectura que un servidor le está dando a este tema a nivel geopolítico. Norteamérica tratando de recuperar su influencia sobre la base del temor, pero teniendo como ejemplo a República Dominicana. Ahora bien, Claude Yosef se ha burlado de nosotros. Y de eso voy a hablar en el siguiente comentario, justo después de esas recomendaciones. Porque, amén de esa reflexión, también voy a hablar de la venganza de República Dominicana contra Claude Yosef, ¿qué es lo peor que le puede pasar a Claude Yosef en vida? Que haga que él mismo se arrepienta de aquella meta existencial que tiene, que es ser presidente de Haití. Vamos a hablar de eso, de su burla a República Dominicana y de la venganza de nosotros, justo después de esto. Clasificados de impolíticamente correcto, esas fotos que ven ahí, es de este apartamento en El Millón, está en alquiler, tiene dos habitaciones, tiene su balcón integrado, cocina bastante amplia. Miren también el frente que está, tiene un frente verde repleto de árboles y está en alquiler. Miren eso, qué bonito, esa sala con ese balcón integrado y esa cocina bastante amplia. Pueden escribirnos al 829-741-361 para más información sobre este apartamento en alquiler en Arroyo Hondo. Ahí pueden consultar precios y demás para que incluso agenden su visita, para que puedan verlo con sus propios ojos. Lote Don tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario, porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lote Don. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. O sea, vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lote Don. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente, que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Claudio Joseph se ha burlado de República Dominicana al felicitar a la administración Biden por prohibirle productos o que entren productos como el azúcar que se fabrican en nuestro país. Aunque hay que decir, y lo vuelvo a reiterar, que esto es un asunto, un asunto particular, porque la investigación en el Congreso sobre maltrato laboral contra la familia Fanjul y el central romana es una investigación que tiene 11 años. Y ya el simple hecho de que de buenas a primeras este tema explote y que halen esto por los pelos, como se dice, ya revela la manipulación burda. La repito, esta prohibición no debería involucrar a República Dominicana porque es contra una familia. Pero amén. El punto es que Claudio Joseph se burla, subo un tweet en el cual felicita a la administración Biden. Este hombre está, digamos, celebrando la desgracia momentánea de República Dominicana. Está, digamos, muy en fervor porque a simple vista lo que él desea se le está haciendo realidad porque si él acusa a República Dominicana de maltrato contra sus congéneres y de repente el imperio se hace eco de eso y nos castiga, pues hay que celebrarlo. Ahora bien, Claudio Joseph, todo el mundo sabe que lo que quiere es ser presidente, presidente de Haití. ¿Y saben qué? Yo hablaba de la venganza de República Dominicana contra Claudio Joseph. Y no hay mejor venganza que precisamente permitirle ser presidente de Haití. Oigan esto, una locura a simple vista. Sí, la mejor venganza que se me puede ocurrir a mí de cara a este personaje pintoresco, pero al mismo tiempo un personaje bochornoso, es que en efecto llegue a ser presidente de Haití. ¿Por qué y para qué? Para que le toque dirigir los destinos de una nación, entre comillas, en la cual todo aquel que ha asumido ese rol ha fracasado. Desde su mismo padre libertador que fue descuartizado, Jan Jax de Salines, hasta la fecha todos han fracasado, salvo los dictadores, y no han podido dar pie con bola en esa nación. Pie con bola, como dicen por ahí. Y eso es lo mejor y lo peor que le puede pasar para que cuando nosotros, como seres humanos también que somos, veamos su desgracia porque va a fracasar. Y va a fracasar porque no es verdad que Claudio Joseph es el genio que logrará ser la excepción. Es el individuo peculiar, el unicornio, que salvará los destinos de ese país. Donde han fracasado los otros, fracasará él también. Por eso la mejor venganza que puede tener República Dominicana como nación es que él llega a ser presidente para que le ocurra lo mismo que le ha pasado a todos los demás antes que él. Que fracase, pero que fracase y descubre en la práctica que esa nación es ingobernable. Y es ingobernable porque en ausencia de un sistema económico, que si le vamos a hacer caso al mismo Karl Marx, que plantea que los medios de producción a su vez se reflejan en los modos de producción y que esto termina creando una cultura que retroalimenta el sistema económico, porque para Marx el capitalismo no era solamente un modelo económico. Para Marx el capitalismo lo era todo. Entonces, ¿a qué viene esto? A que en Haití no hay capitalismo. A que Haití es quizás una de las pocas naciones del mundo que adolece de la implementación del sistema económico más exitoso, el capitalismo. De ahí su pobreza. No me cansaré de decirlo porque nadie lo dice, nadie le dice a ellos en su cara que su fracaso no es culpa de Canadá, no es culpa de Francia o de Estados Unidos. No, su fracaso es culpa de que ustedes no supieron implementar un modelo económico que garantizara el crecimiento, o sea, la creación y crecimiento de las riquezas. Se abocaron simplemente a un modelo económico primitivo de subsistencia, el conuquismo. Y de ahí no salieron. Por aquello de que, odiando al blanco, tenían también que odiar su modelo económico, que era el capitalismo naciente. Entonces, eso es lo que Claudio Josef va a gobernar. Y no es verdad que en un año Claudio Josef va a instaurar un sistema económico que ponga en marcha la maquinaria que va a garantizar el destierro de la pobreza de ese país. No. Yo quiero que él sea presidente porque yo quiero verlo fracasar. Y cuando yo lo voy a fracasar, yo le voy a preguntar, ven acá inepto, ven acá imbécil, dime, tu fracaso fue culpa mía, tu fracaso fue culpa de República Dominicana. No, tu fracaso fue culpa de ti, de tu ineficiencia, pero también culpa de la nación misma que te tocó dirigir. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Quiero que Claudio Josef sea presidente para que fracase como todos los demás. Esa será nuestra venganza si aún para entonces sigue en pie República Dominicana. Ok. Un dos, un dos. Un dos.